Y agradecemos desde ya la presencia de todos y cada uno de ustedes, para pasarla súper bien, para compartir magnífico día con nosotros. ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Y ahora! ¡El amor del enamorado! ¡El enamoradizo! ¡Ago el juego! ¡Para mi amor a Noel Osorio y a Motefiera! ¡Charlie de la cumbia! ¡Kichu y Evelyn de Libertadores! Hoy me siento enamorado, hoy me siento ilusionado, de una linda muchachita yo me enamoré. Era por sus lindos ojos, no tanque sus labios rojos, que no se me gozan bien en el que me ilusione. Ella solo me ha mirado, ya me tiene cautivado, no quisiera yo decirle palabras de amor. En la noche o en el día, solo pienso hacerla mía, a tenerla entre mis brazos y hacerte la cor. Enamorado, enamorado de ti, ilusionado, ilusionado por ti, que no sé qué cosa tienes minera, yo soy enamorado de ti. Enamorado, enamorado de ti, ilusionado, ilusionado por ti, que no sé qué cosa tienes minera, yo soy enamorado de ti. Enamorado, enamorado de ti, ilusionado por ti, que no sé qué cosa tienes minera, yo soy enamorado de ti, que no sé qué cosa tienes minera, yo soy enamorado de ti. Enamorado, enamorado de ti, que no sé qué cosa tienes minera, yo soy enamorado de ti, que no sé qué cosa tienes minera, yo soy enamorado de ti. Viene cautivado, quisiera yo decirle palabras de amor En la noche, en el día, no lo pienso hacer la mía Dejarle entre mis brazos y hacerte la voz Enamorado, enamorado de ti, me he estado ilusionado por ti Que no sigo con esa vida en mi tierra, estoy enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti, me he estado ilusionado por ti Dejarle entre mis brazos y hacerte la voz Enamorado, enamorado de ti, me he estado ilusionado por ti Ahí está, que bonito que lo estamos pasando el día de con toda la gente rico a invitarte La gente sigue llegando, comprando la riquísima cervecita heladita como tiene que ser La gente sigue llegando, comprando la riqueza heladita como tiene que ser